El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo comunica al público interesado en sus cursos cortos de rápida salida laboral que las inscripciones se registran todo el año. Al tratarse de cupos muy limitados y de clases personalizadas, una vez completado el mismo, se inicia el dictado de la temática elegida con clases teórico prácticas con horarios y aranceles que se adaptan a las necesidades de los alumnos. El abanico de posibilidades incluye masajista profesional, estética corporal, cosmetología, manicuría, belleza de manos y pies, depilación, maquillaje artístico, expertos en belleza y peluquería entre otros. Todos dictados por profesionales idóneos en aulas climatizadas y equipadas con tecnología de última generación. Al pie de la pantalla figuran direcciones y teléfonos de contacto para solicitar mayores informes e inscripción.